Descubrieron a un niñito de 7 años, totalmente ebrio, en un parque de Huancayo, Perú. Van a ver el momento en que los paramédicos atienden al pequeñín porque se le pasó la mano y estaba intoxicado. Se podía morir. El menor dice que había salido a jugar con sus amigos, pero que en el camino se encontró con su tío, quien lo obligó, dice él, a ingerir alcohol junto a él. Su madre lo encontró horas después tambaleándose. El niño fue llevado en ambulancia al hospital y ahora la policía está buscando a su tío para que responda por semejante abuso. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.